te jodiste por no ver a bien adentro saludos que tal mi gente bien en youtube tu canal suscríbete dale like en un giro en las investigaciones del trágico accidente ocurrido en quita sueño jaina la dirección general de seguridad de tránsito y transporte terrestre digiset confirmó que el conductor de la patana involucrada identificado como camilo confesó el terrero arrojó resultados negativos en la prueba de alcohol que le hicieron el fatal accidente ocurrido cuando la patana cargada de cemento chocó con una guagua de transporte público que transportaba 36 pasajeros la colisión dejó un saldo de 11 personas fallecidas y 19 heridas generando conmoción y dolor en la comunidad actualmente terreno se encuentra bajo la jurisdicción del ministerio público y continúa la investigación para determinar las causas exactas del trágico suceso y si no andaba borracho no andaba con droga hay que averiguar en qué era que estaba este muchacho si era metido de cabeza entre un teléfono si era matado un sueño ahí se durmió o qué diablo era porque ésta fue una irresponsabilidad muy grande cuando usted no está preparado para andar manejando un vehículo pesado usted como chofer profesional tiene que saber que si usted tiene sueño no debe montarse debe decirle al dueño de la compañía no comando yo no puedo ir hoy no dormí bien estoy malo bebí una medicina una jodienda y no coger ese guía porque es la vida de muchas personas en este caso 11 personas usted antes de montarse a manejar tiene que inspeccionar diariamente que la 18 goma estén bien en condiciones los frenos que no esté botando aceite por ninguna de la punta de eje la luz es que todas funcionan las direccionales porque la gente no va a adivinar para dónde diablos usted va a doblar el que va atrás de usted usted si sabe que usted va a doblar pero el que viene atrás no sabe así que son muchas muchas las cosas no estar puchando un maldito teléfono cuando usted está manejando y nada de eso de repente en república dominicana usted ve a estos choferes a diario testeando peleando con la mujer por teléfono mandando fotos de vaina plebe de foto en cuero ya lo ve le pasa por un carro por el lado y lo ve a ellos que duran hasta un minuto mirando el teléfono sin mirar para adelante bebiendo cerveza haciendo rebase por el lado que no le corresponde siempre se ha utilizado que el carril de la derecha y para los vehículos pesados el de la izquierda es para los carros y para los vehículos que andan a troquedad ah no aquí está el revés también en vía contraria se meten y mientras que las autoridades no hagan nada lo van a seguir haciendo pero el control lo tienen estas empresas hoy chocaron dos de la presidente hubo otro accidente la guagua del transporte público también andan matándose ahí por los pasajeros parecen suicida y nadie le pone régimen no hay régimen de consecuencia les recuerda la guagua de turista ahí en punta cana que se volteó el tipo venía como la honda del diablo y su voz se volteó se murió en los turistas salió de centro los periódicos internacionales ya se lo olvidó a todo el mundo pero yo estoy seguro que hay muchos turistas del país donde esos se murieron y dicen a ese país yo no voy es una locura para allá así que si las cosas siguen como van ustedes van a ver este país como va a estar cada día peor por culpa de las malas autoridades que por cogerle dos o tres pesos a las empresas o a quien sea que se lo está aflojando permiten toda esta vaina mala y nosotros el pueblo somos los que terminamos jodidos porque vean esa gente no son políticos ni son empresarios ni son turistas esa gente son gente y van por un trabajo y van donde están muertos porque un maldito irresponsable y no está echando toda la culpa a él el chamaco se está haciendo su trabajo no debió de estar ahí en un país con autoridades que se respetarán ese loquito viejo no tuviera manejando un vehículo pesado lo queman en primer examen desde que haga par de falta y de una vez lo ponen una litrica y no te lo puedes manejar en el medio tú un loco viejo pero aquí no aquí los empresarios son los que saben los capos son los que tienen el control mientras más roban más bien le va menos le pasa nada le pasa si van preso un día es preso para su casa esto se jodió a dios que meta su mano porque si no no va a llevar quien lo trajo un día es preso para su casa